Así puedes obtener tu credencial de reportero Bisbirige. Si nunca pudiste obtener tu credencial de reportero o reportera Bisbirige, este es tu momento, pues ahora puedes obtenerla. Bisbirige, un programa de Canal 11 que se dejó de transmitir hace más de 25 años, ha revivido la ilusión en quienes solían verlos con esta noticia. El objetivo era acercar a los pequeños al mundo del periodismo y certificarlos como reporteros Bisbirige. Los niños y niñas podían mandar pequeños reportajes sobre algo que les pareciera interesante comunicar, ya sea sobre su colonia, casa o algún tema en especial. En ese entonces muchos solicitaban su tarjeta de reportero Bisbirige a través del servicio de correo, pero ahora puedes obtenerla de manera más fácil. Para hacerlo solo necesitas 1. Entrar a la página oficial de Canal 11, mismo que puedes encontrar en su cuenta oficial de Twitter. 2. Ingresar tu nombre completo y elegir el color de tu credencial. 3. Subir la foto que más te guste para la identificación. 4. Hacer clic en Guardar y listo, puedes descargar tu credencial oficial de reportero Bisbirige. Esta sorpresa que ha emocionado a muchos ha sido un regalo de Canal 11 por su 65 aniversario para aquellas generaciones que siempre desearon ser parte de Bisbirige. Y tú, ¿vas a pedir tu credencial? Cuéntanos en los comentarios.